¡Suscríbete al canal! Y un abrazo a lo que vendría siendo noviembre y a MobileNia, ¿vale? Son unos suscriptores que les tengo mucho, pero que mucho cariño Están aquí desde hace mucho, mucho tiempo Y además de que, pues, porque prácticamente De una era su cumpleaños de hace poco Y justamente del otro, pues, hace poco En un directo que hice, que creo que muchos no estuvisteis presentes Porque nos notifiqué, nos avisé Y fue un directo más que todo de prueba Pues me hizo una donación, ¿vale? Entonces de mucho cariño, de verdad, muchas gracias por todo vuestro apoyo a los dos Y ahora sí, quiero comenzar Explicándoos qué es las cosas que se vienen A futuro en el canal Para empezar, ¿vale? Justamente ayer hizo un directo en el cual Salió bastante bien, se veía la calidad Muy, pero que muy buena En cuanto al tema del directo, ¿vale? O sea, a la hora de jugar partidas se veía muy, muy, muy bien Mi voz, pues, yo creo que relativamente Se escuchaba bastante bien Y en cuanto al tema de canciones que dejaba de fondo Y el sonido del juego, todo sonaba muy, pero que muy bien Ya que para todo esto tuve que hacer una adquisición de una capturadora Y de esta forma poder hacer mejor lo que vendría siendo el tema de directos Porque ya probé varias aplicaciones en cuanto al móvil Y ninguna me convenció Ninguna podía editarla como yo quería Ni tenía tanto control como lo tuve en esta ocasión Así que, en ese sentido, como os digo Los directos van a regresar al canal De mucha, pero con mucha frecuencia O sea, quiero decir, probablemente si un día no subo un video Voy a hacer un directo Pero la idea, al menos que yo tengo pensado hacer Es, si un día no subo un video Por lo menos voy a subir un directo Y estaré, pues, ahí jugando de todo un poco Y esto es otra noticia que os quería dar, ¿vale? Porque este video es muy, pero que muy informativo Sobre las cosas que se vienen al canal El caso es que yo tengo un juego Que no me puedo perder por más que quiera, ¿vale? O sea, por más que quiera jugar otro juego No me lo puedo perder en lo absoluto Ya que os digo yo que Mobile Legends actualmente No es el juego que más he estado jugando estos últimos meses El juego que más he estado jugando ha sido Tower of Fantasy Y, literalmente, se van a venir tiradas, ¿vale? Y yo estando, pues, en el grupo del señor Rubius, ¿no? En su guild Pues ahí tengo unos colegas que, literalmente, les tengo mucho cariño Les tengo mucho aprecio Y muchos van a hacer invocaciones, ¿vale? O sea, vamos a hacer tiradas Justamente de eso Y yo he ahorrado un montón Y de eso os traeré, muy seguramente, un directo Lo que andaría siendo el martes, ¿vale? Entonces, ahí si queréis ver, pues, cómo van las tiradas A ver cómo va la suerte Ya que va a salir justamente un personaje muy poderoso Que se llama Link Pues ahí estaré, ¿vale? Y luego, más a futuro, en el tema de directos También os quiero decir que voy a subir Pues, muy probablemente Lo que vendría siendo Todos los capítulos O sea, todo desde cero Desde que comienzo En Final Fantasy VII Reunión Crisis, ¿vale? Porque realmente Para mí Final Fantasy VII Crisis Fue un juego que me marcó bastante Y literalmente le tengo mucho Pero que mucho cariño Sobre todo al protagonista de esa historia Y yo quiero que lo compartáis, ¿vale? Eso conmigo, no sé Igual También si queréis Lo podéis jugar ahora mismo De forma gratuita Descargándose una aplicación en la app En cuanto al móvil Y jugar en lo que vendría siendo Final Fantasy VII Crisis, ¿vale? De la PSP Que eso no es muy difícil Hay videos tutoriales por ahí Y bueno, pues Simplemente va a salir para la Nintendo Switch ¿Vale? Como así remasterizado O algo así Me he entendido Que le van a añadir un poco de historia Y eso me tengo O sea, muchísima ilusión de jugar Creo que incluso Ya haré un video aparte sobre eso, ¿vale? Pero os lo digo desde ya Que todas estas cosillas Se van a venir al canal Ya sabéis que mi canal En sí no es tanto de Mobile Legends O sea, sí que os voy a subir Más contenido de Mobile Legends En cuanto al tema de directo Porque sigo amando este juego Y además de que yo Siempre tenía pensado Desde que vuelvo a hacer directos Quería hacer un... ¿Cómo es esto? Unos retos ¿Vale? Con otras cuentas Que me voy a ir haciendo Para ir jugando Con diferentes Personajes O incluso Jugando Desde distintos rangos Porque muchos de vosotros ¿Vale? A veces os quedáis Quizás estancados Quizás en épico Quizás en leyenda Quizás en mítico Entonces voy a ir ahí jugando Lo que vendría siendo Lo que vosotros me pidáis O incluso Pues el rol Que vosotros prefiráis Y os voy a enseñar Cómo funciona cada cosa Dependiendo de la situación Porque mucha gente Se cree ¿Vale? Que por ejemplo Los héroes de tier list O del meta Que son Hechos por creadores De contenidos Que muchos de ellos La mayoría al menos Pienso que son míticos Pues se centran más En el nivel mítico O incluso En el nivel Del servidor En el que están Entonces Yo voy a intentar Traeros ¿Vale? Para que así De esta forma Veáis cómo va el meta Dependiendo de cada rango Y de esta forma En el directo Me vais a ver Jugando partidas Y enseñándoos Pues los trucos Y las formas de ganar Partidas Con distintos jugadores De distintos rangos ¿Vale? Entonces así Vais a poder subir Muy fácilmente A mítico Porque he escuchado Por ahí Que incluso La próxima temporada O sea Bueno no Esta temporada De por sí La skin se consigue Desde mítico O algo así O hay una skin especial Para cuando eres mítico Sea lo que sea Yo voy a hacer Todos mis esfuerzos Posibles Para que todos Llegamos a mítico O yo que sé Para que todos Incluso suban Sin necesidad De que haya esa skin Que se está rumoreando Que solamente Te la dan si eres mítico Y entonces yo Tengo esos planes ¿Vale? O sea Voy a tener un montón De directos Jugando partidas Probablemente Desde mi cuenta principal Voy a crear unas cuentas Nuevas En las cuales Voy a subir De rango muy rápido Vais a ver ahí Que guapos porcentajes Van a quedar en esa cuenta Y además De que voy a Escuchar sugerencias Además de jugar Con suscriptores ¿Vale? O sea Voy a jugar También con Los suscriptores Que quieran jugar Conmigo También voy a hacer Versus De repente un día Quizás incluso Hago un torneo En el directo ¿Vale? O sea Va a venirse de todo En el tema de directos Por eso es que Justamente lo estoy Remasterizando Y me falta Meter un montón Pero que un montón De cosas ¿Vale? Desde memes Desde que se vean Vuestros comentarios Ahí en medio De las partidas De todo Un poco me falta Aún más cosillas Por mejorar Y solamente os pido Paciencia Para que todo eso Os lo traiga ¿Vale? Más información Sobre todo detallada En cuanto a rangos En cuanto a emblemas Cual subir Cual no Todo eso Yo creo que voy a hacer Una gran enciclopedia Mediante directos ¿Vale? Y además de que Pues eso Voy a abrir Una nueva membresía No sé si lo he dicho Ya antes Pero lo vuelvo a mencionar Y es que eso será Pues para todos Los que os queráis Hacer miembros ¿No? Apoyar mucho al canal Pues ya lo dejaré Ahí puesto Todavía no tengo Prisas en ponerlo Ya lo pondré Más adelante Como os digo Primero me quiero centrar En mejorar el directo Luego ya más adelante Iré metiendo más cosas Y de eso Prácticamente es lo que Os quería informar ¿Vale? El viernes Por favor Estad ahí atentos Ya que yo Iniciaré un directo Bastante largo En el cual pues Vamos a Literalmente jugar O sea Unas buenas horas Yo creo que desde ahí Ya voy a empezar Con esa cuenta Que os digo Más que todo Para que veáis Como se sube Rapidito ¿Vale? De guerrero A mítico O sea Muy pero que muy fácil Y luego pues ya Si eso también Os traeré otra clase De contenido De retos ¿No? Con distintos héroes Y las builds Yo siempre os voy a traer Cocillas Y bueno De todo un poco Realmente O sea Por eso os digo Que este video Lo necesitaba hacer Para informaros un poco Cómo va a ir El futuro del canal Lo del Final Fantasy Como os digo No me lo puedo perder Lo de Tower of Fantasy Como es uno de los juegos Que más estoy jugando Pues Y tras tantos ahorros Para hacer las invocaciones Que voy a hacer Que muy probablemente Conmigo Y todos los que van a Hacer las invocaciones Superen fácilmente Y no exagero Lo que vendría siendo Las mil invocaciones O sea Va a ser un directo Bastante largo Va a haber risas Va a haber de todo Va a haber ahí Locura ¿No? Para ver si nos salen Las cosas que queremos Y como os digo Os espero el viernes En el directo De Mobile Legends 100% va a ser Mobile Legends Martes voy a hacer Directo de Tower of Fantasy Y en diciembre ¿Vale? Cuando salga el Final Fantasy Ya pondré una fecha Haré un directo De lo que vendría Haciendo eso Pues Final Fantasy Luego ya iré Haciendo directos De forma un tanto Más frecuente ¿Vale? Y lo más seguro Es que lo haga Cada dos días Y un día Suba un video O sea Un video Un día Y otro día Un directo Que es justo Lo que os dije Al inicio ¿Vale? ¿Qué más os puedo decir? Pues eso ¿No? O sea Vosotros me podéis Dar ideas Si queréis En los comentarios Ya que sabéis Que me los voy a leer Todos Sugerencias En cuanto al canal Que puedo añadir ¿No? En el tema de directos Que os gustaría Sería todo un honor O todo un gusto Saber qué es lo que quieren Mis queridos inmortales En cuanto a temas Del directo ¿No? Que si de repente Queréis jugar En squads O sea Así unas partidas Conmigo en coliseo O yo que sé Quizás en clásicas O así por hacer una locura Jugar una ranksita Yéndome yo Al server De Latinoamérica Ya que como sabéis Pues yo estoy en el servidor De Europa A pesar de que soy latino Porque estoy viviendo en España Y pues claro No sé O sea Ideas Yo creo que hay un montón Y creatividad De imaginación También como por ejemplo Esa nueva sección ¿No? De crear salas Donde te aumentas el daño Y esto que el otro La verdad es que estaría interesante Muy pero que muy divertido Yo creo que Van a llegar muchas ideas Muchas cosas Y se van a venir De toda clase de contenido ¿Vale? Yo por el momento Como os digo Esos dos juegos Me gustaría subirlos al canal Sobre todo Hasta que terminen los capítulos De Final Fantasy Voy a subir muy seguramente Contenido a diario Pero como os digo Aún falta Yo creo que Aproximadamente Pues eso ¿No? Un mes Más o menos O 25 días Por ahí No sé Aún falta todavía Bastante para que eso Ocurra Y lo del tower Simplemente es por las invocaciones Ya os lo digo yo Que aún me falta mucho Poder conocer de ese juego Y le tengo bastante vicio Entonces Si ahora vosotros También en los directos ¿Vale? Esto también lo quiero decir ¿Veis que cometo Algunos fallos O estoy jugando un poco mal? Literalmente es porque Como os digo No estoy jugando mucho Mobile Legends O sea Literalmente he conservado Más o menos La puntuación En cuanto a Mítico Y en cuanto a partidas Que me quedé con Argus Y nada Pues eso Simplemente os lo digo Desde ya Y Argus Pues también lo podría jugar Eso si vosotros queréis La cosa es esa Ahora en los comentarios Quisiera Que me deis vuestra opinión Si preferís que Haga directos O si preferís Que simplemente suba vídeos Yo la verdad Lo de los directos Me parece más Más divertido Porque ahí podré Explicar todo mejor Y encima de que Os podré mostrar Cómo jugar Dependiendo de cada situación ¿No? Es lo que a mí Más me gustaría hacer Y es lo que siempre quise hacer Solamente que claro Yo nunca me metí Tanto al tema De directos y streams Como ahora O sea Porque antes decía Bueno ya lo haré En algún momento Y eso Lo haré en algún momento Se alargó bastante ¿Vale? Y nada Pues ya ha llegado A este punto Estoy con bastante hype No sé si vosotros también Os digo desde ya Que cuando también Se venga la colaboración Que es muy seguro Que ocurra Antes de que termine Noviembre Yo creo que muchos De vosotros Lo vais a disfrutar Porque vais a ver Probablemente Uno de los dúos Más poderosos De YouTube O sea Creo que con eso Ya estoy haciendo Un poco de spoiler No sé si será así Y a ver qué tal sale Porque bueno Yo creo que estaría OP chetado ese dúo ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? O sea Pero no estoy tan seguro Si vayamos a tener Muchas energías Porque a veces También depende De cómo haces La coordinación Y la sinergía Dependiendo con quién juegas ¿No? A veces te O sea Te coordinas mejor Con una clase de jugador O a veces no Entonces eso Habrá que verlo Y yo creo que va a ser Muy pero que muy divertido De ver Y encima de que Lo vais a tener Muy probablemente Vídeos así Entre los dos hablando Que eso ya es La polla máxima ¿No? Porque yo creo que Mucha gente quisiera Verme a mí jugar Con ciertas personas ¿No? Por eso O sea Todavía no lo voy a revelar Quién es Pero imaginaros El hecho de que yo Esté hablando con él En medio de la partida Que vosotros lo podáis Escuchar Y estar viendo ahí Os lo juro Chicos Tengo mucho hype Mis queridos inmortales Yo la verdad Ya con esto Finalizo el video Porque si no Me voy a quedar ahí Bastante enrollado Solamente os quería Hacer un pequeño resumen De todo eso Nada más que decir Al respecto Ya os iré trayendo Más build Más cosillas Y más directos Claramente Por lo que habéis visto Que se va a venir al canal Como os digo Mañana Viernes Os espero En el directo ¿Vale? Full mobile legends Nueva cuenta Vamos a subir Vamos a intentar hacer Incluso Yo diría que eso Un récord En cuanto a subir De guerrero a mítico A ver si podemos hacerlo En un solo día Aunque creo que eso sería Una fumada Pero por probar ¿Vale? No se pierde nada Y luego ya si eso Otro día lo logramos Al 100% Así que sin nada más que decir Me despido Que tengáis buen día Buenas tardes Buenas noches Lo que sea que tengáis Y que os vaya bien En todo lo que hagáis Nos vemos en el próximo video We will never back down We will never land Now we'll never till the day that we dreamed of I see it coming as we press on We will never land Now we'll never till the day that we dreamed of I see it coming We'll never back down We'll never back down